Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Boxea! 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 Y den! ¡Boxea! ¡Boxea! ¡Sust organised! ¡Boxea! 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 Hay 5 o 7 de patadas en vueltas ¿De acuerdo? Cuando te metas en una esquina para que te pegue pero ya no entra porque sabe que se calza pero tú, o sea, que no me hagan descalado Llévatelo ahí a más atrás de los 20 metros Ahí están los dos Vamos, vamos Bien, bueno ¿Vale? ¡Controlado! ¡Sigue! ¡Viva! ¡Viva! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fantástico! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! Llévatelo allá ¡Llávatelo ahí! ¡Llávatelo ahí! ¡No pares, sigue, huye, huye! ¡No pares, no pares! ¡No pares, no pares! ¡Muy ahora, tú! ¡Respón, respond, respond! ¡Sí, señor, Gaita, sí, señor! ¡No pares, no pares, a perder! ¡No pares, a perder! ¡No pares! ¡Vamos, se va a la desfrenta, Gaita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, se va a la desfrenta! ¡Vamos, se va a la desfrenta, Gaita! ¡No pares, no pares! ¡Apernel, apernel! ¡Apernel! ¡Un minuto! ¡Apernel! 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 ¡No va a ser! ¡No va a ser! ¡No va a ser! ¡Eilado! ¡Venga, se ha vuelto! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! ¡Venga, tú! ¡Muy! ¡Muy! ¡Muy, muy, 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 muy! ¡Está acabando treinta segundos! ¡Venga, toque, toque, toque! ¡Cáiter! ¡Sigue, sigue, sigue 20, 20! ¡Vente! ¡Vente, 20! ¡Vente, usted! ¡Vente, pellic! Gracias. Gracias. Gracias.